Vendemos conservas y salsa de tomates. Y estamos haciendo licores, pero no quedó nada, así que... Por ahora eso. Y sabemos hacer budines. ¿Cómo se trabaja desde esta cooperativa? Mira, nosotros nos prestan el Salón de Luis Fuerza dos veces por semana, mañana y tarde. Y si tenemos algún evento, también hacemos catering. ¿Y aproximadamente cuántas personas integran esta cooperativa? Doce, trece somos, por ahí. ¿Y ya hace tiempo que participan de estas proveedurías, de la Fericambio también? ¿Cuál es la respuesta de la gente? De la Fericambio hace poquito nomás que empezamos. Estamos con eso y estamos con catering también. Por último, Tamara, ¿tienen algún proyecto hacia el futuro? ¿Seguir creciendo en estos servicios que prestan? Sí, trabajar todos los días.